¡Fantástico! Estamos en el Camp Nou, adornado una vez más con los colores azulgrana. ¡Fantástico! 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 ¡Arrancó el encuentro! Barcelona frente a Madrid ... Messi Barcelona está en la parte más apretada del calendario Acá se va a ver la mano del entrenador Para escaparle al cansancio y a las lesiones Es importante contar con un plantel amplio Para enfrentar este tipo de seguidillas Un traspié en estas instancias puede ser fatal Dembele que la controla Madrid sigue teniendo puntaje ideal Tras haber pasado un cuarto ya de esta temporada Es el mejor equipo del torneo, sin ninguna duda Los números manifiestan su rendimiento Isco Modric Tiro libre por esa dura falta No, le dio muy fuerte ese balón Sargi Roberto Se la saca de encima Messi Continua La juega profunda Griezmann Buen envío para él ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca estuvo! Fijate como el equipo está presionando bien arriba Con los laterales adelantados Casi como volantes Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona Y además suma gente al circuito ofensivo Está habilitado Impresionante disparo Casi entra por el palo derecho Fue un buen intento Quizás merecía más Barcelona Quiere seguir sumando de a tres Aunque el rendimiento todavía no ha sido el mejor Más allá del triunfo El equipo no termina de convencer Intenta un pase al vacío Griezmann Quedó enganchado Offside Valverde Barcelona Todavía no hizo transpirar al arquero rival Traba lucha y gana el balón Corta el avance en su campo Y recupera muy bien el balón Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Abre la defensa con un pase entre líneas Messi La cruza sobre el área Valverde 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 El otazo largo y el hueco Muy flojo el pase Busquets Messi Esta es Clara Puede pegarle Pica el balón Courtois La aleja de su arga La recupera rápido Así es como se tiene que hacer A ver quién va Se anticipa Y la aleja del área La pelota salió Y es saque lateral Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Kroos Vuelve a estar en el once inicial Después de una larga ausencia En el primer equipo Un tití Le saca la pelota Y corta la jugada La entrada es dura El árbitro da tiro libre A la risa dice el juez Sin protestar Un tití Se acerca al entretiempo Y no hay goles por el momento Gran pase a través de la defensa Griezmann con el centro La pelota acaba de pegar el palo Modric Viene de hacer un golazo Conectando un gran centro En el último partido Abre muy bien la defensa Con este pase Lenguelet 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 La tira lejos de su campo Pelota hacia arriba Cross Valverde La juega bien hacia adelante Hazard y el set Camisazo Pego en el travesaño Firme y atento Para despejar Busquets No va más Final de los 45 Iniciales Se ha terminado El primer tiempo Barcelona No pudo abrir el marcador Y se va al descanso Con un 0 a 0 El resultado Es un fiel reflejo Del desarrollo del encuentro Mucha paridad Entre ambos equipos ¿Qué análisis se puede hacer De la primera parte? Barcelona Ha hecho una muy buena Primera mitad Muy buena Fue asociado Buenas transiciones Supieron lastimar Desde la posesión Pases precisos Pinteriosos En general Fueron unos buenos 45 minutos Pese Pese a la falta de hoy Después de 45 minutos Iniciales Todo se mantiene tranquilo Esto está Esto está 0 a 0 Estamos viviendo Los instantes Iniciales Del complemento Nadie pudo romper El 0 Durante la primera mitad A ver si arriesgan Un poco más muchachos Tengo el gol atragantado Es falta Sonido�ohl Salido 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 La tiene Messi Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota La tira larga Cerca del área Es un pase que rompe Benzema ¡Gol! ¡Gol! Benzema la hizo muy bien Supo meterse entre los defensores Para recibir la pelota habilitado Y encarar al arco Madrid anotó el primer gol En este partido definitorio Anotaron el primer gol del partido Pero eso no va a hacer que los rivales se entreguen Ahora van a tener que jugar al máximo de sus posibilidades ¡Dentro al arco! El pase había sido perfecto Pero falló en la definición Qué bien aprovecharon el espacio que se generó Detrás de la línea de la defensa Con ese pase por arriba Una pena Que no haya estado fino a la hora de definir Cambio de frente directo a un compañero El balón va hacia el otro lado Madrid viene de ganar su último encuentro Gracias a las estrategias de su director técnico Es un hombre al que no le tiembla el pulso a la hora de hacer los cambios Ya sea de nombres como de estrategia Lee los partidos como pocos Lo toca clarito Estilo libre Fue dura la entrada Se gana la amarilla Messi Cuidado que puede terminar el gol Haciendo lo que tiene que hacer A esta altura Hay que tratar de meter las pelotas en el área Como sea No Es el único camino Messi Messi Intenta penetrar en velocidad Messi y el balón Intenta un pase al vacío De Pelé ¡Gol! 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 Recuperaron la pelota Y salieron con velocidad Y decisión Así es como se hace un contraataque perfecto Señoras, señores Se reinicia el encuentro con el partido Igualado en tantos Todavía estaban festejando el gol Y ya les empataron No se pueden desconcentrar de esta forma Muchachos ¡Dispara el arco! Estuvieron cerquita de marcar Por poco Estábamos hablando de un terrible golazo Dembele ¡Qué final se nos viene! Dembele Se nos vienen unos últimos minutos Dramáticos Electrizantes Apasionantes Busquets Dembele Va al envío Ahí está el cabezazo Le faltó precisión para definir Llegó bien a la pelota Pero el resto Es para el olvido El cambio de frente Isco El balón va hacia el otro lado Messi Juega la pelota Y la pica Ahí va Abre el juego hacia la derecha La saca fuerte hacia arriba Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura Y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Griezmann La pone por abajo Conduce pegado en la línea Pueden meter la pelota larga Revienta el peligro La saca violentamente Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Falta infracción Hay tiro libre La agarró genial Aquí está ¡Gol! 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 ¡Inolvidable definición! ¡Un momento! ¡Un momento inolvidable! ¡Dígalo conmigo, sí! ¡Pero que viva el fútbol! Verdaderamente increíble ¡Otra vez arriba! ¡Qué partido de locos! ¡Qué violencia! ¡Estupendo remate! ¡Casi rompe la red! Un gol tremendo Impacta por la velocidad Que tomó esa bocha Excelente visión Y una ejecución impecable Entró, marcó Cambio acertado del entrenador Entró con el pie derecho Apenas tocó la pelota Chao Ya estaba festejando su gol Increíble Hicieron el gol necesario Para ponerse en ventaja Y para poderse heredarse ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia Tempele Griezmann Hazard Lo para de manera ilícita Hay tiro libre Bueno Parece que se salvó de la manilla El árbitro lo está tranquilizando Busquets La hace bien Gran respuesta Brillante El arquero La corto Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que Así le está marcando la infracción Disco Se la saca de encima Cambio de frente Directo a un compañero Nacho Gran pase a través de la defensa Griezmann La tiene Messi Recibe en zona peligrosa Messi Busca al delantero A ver si lo encuentra Esto se acaba amigos del fútbol Últimos minutos adicionados Messi Griezmann maneja el balón Allí va El balón Ahí ¡Gol! 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 Ahí lo tienen Aquí está el autor del gol La tribuna enloquece El partido está igualado Un final apasionante Diego Latorre A los solos que quedó Termina pagando carísimo El terror defensivo El equipo Sabiendo cómo le pega El gran espacio Es un suicidio Marcaron mal esta vez Y lo terminan lamentando Son los últimos minutos Y el partido está empatado de nuevo Se lo merecían por semejante esfuerzo ¿Podrán ganarlo? Madrid Cuando el árbitro sopla fuerte Silvato Decide marcar el círculo central Se ha terminado el partido Un partido entretenido Con muchas posibilidades Pero con un empate realmente justo Dentro de todos los entrenadores Se van con...